Por las calles de Tijuana se veía un morro desorientado Escribiendo de violencia y de pobreza y al sueño bien aferrado Yo buscando ser leyenda y en la calle represento lo soñado No me hable de balas, cuetes, artefactos, tampoco de malandro Traigo ganas de salirme pa' la calle como cuando no era nada Recordar lo que no pude ver en el momento por andar a raya Hoy que tengo lo soñado no me creo ni siquiera siento nada Pasa el tiempo y lo único que llega solo son más cueritos de rana Y hace poco cayó suerte en la moneda Aprendí que con esfuerzo uno siempre logra y hace lo que quiera Juzguen si es tu idea de veras Siempre he puesto y al trabajo le echo ganas Y si digo losos tengo huevos tengo y no le fallo a mi palabra Juzguen si es tu idea de veras Yo salgo del hoyo aunque traiga encima la ya rest Las cadenas pasan por el TSA Ninguna hace ruido van todas conmigo colgando en el cuello me ven Todo lo que escribo lo vivo yo sé Ninguna de ustedes lo va a comprender Yo vivo en la mía pasando en un cuadro por el Terral 100 Los leyes ya saben que hacer Ya navegamos en dura si se ocupa alguna Que no tenga duda que el diablo asegura que nos ven muy bien Punto 40 pa' defender Brindemos por lo bueno y lo malo que la vida nos ha brindado Que el diablo asegura que nos ven muy bien Ey, oh, oh Y puro, codiciado viejones Ey locos, puro golden ink Prince Con un equipazo intelectual y mucha calle Así me miran llegar en Lambos y en Ferraris Aunque batallado, no me ha corrientado Soy la vieja escuela y mi nombre respetado Claro que generos y yo fui el primero Me puse los diamantes, todos me siguieron Venir sin precauciones es venirse al matadero Hay que saber llegar, no hay que llegar primero Hace tiempo cayó suerte en la moneda Aprendí que con esfuerzo uno siempre logra Y hace lo que quiera Juzguen si soy la de veras Siempre he puesto y al trabajo le echo gana Lo que digo no sostengo, huevos tengo No le fallo a mi palabra Juzguen si soy la de veras Juzguen si soy la de veras Juzguen si soy la de veras Siempre he puesto y al trabajo le echo gana Juzguen si soy la de veras Juzguen si soy la de veras Juzguen si soy la de veras